¿Qué es el actor de Televisa? Tristemente, a través de redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes anunció la pérdida de este actor de Televisa. Él fue conocido por haber participado en la exitosa telenovela Mundo de Juguete, producida en 1974. A través de diferentes medios de comunicación se confirmó la noticia de que Enrique Becker había partido de este mundo. A través de su cuenta de Twitter, la Andy mencionó. Andy México comunica la sensible pérdida del socio-intérprete Enrique Becker. Se le recuerda por su participación en Mundo de Juguete, Lazos de Amor y recientemente por La Casa de las Flores. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias. La Asociación Nacional de Intérpretes acompañó este mensaje con una fotografía del actor en blanco y negro junto con un lazo negro. Minutos después de este aviso, la actriz Arlette Pacheco comentó con su cuenta oficial las siglas QEPD. Acerca de la causa de su pérdida, la usuaria de Twitter, Irma Becker, respondió a la publicación de la Andy señalando que ella es la sobrina del actor, agregando que lamentablemente él perdió la vida por una reacción alérgica a un piquete de avispa. A través de su cuenta de Twitter, Irma mencionó. Hola, soy Irma Becker, sobrina de mi tío querido Enrique Becker, a quien quería como padre. Mi tío perdió la vida por la reacción alérgica de un piquete de avispa, lo cual le ocasionó un paro respiratorio. Gracias a todos por sus oraciones. La familia Becker nos sentimos muy tristes. A lo largo de su trayectoria, Enrique Becker participó en muchas películas, participando en 1969, en la producción Cuando los hijos se van. Después, él protagonizó la comedia llamada El testamento de la abuela. Al actor también se le recuerda por haber participado en La casa de las flores, con el personaje del padre Miguel. En marzo del 2018, César Lozano publicó una entrevista que tuvo con Enrique Becker, al igual que a Susana Alexander. Durante esta plática, los actores que compartieron créditos en la producción, El testamento de la abuela, recordaron sus divertidas anécdotas tras bambalinas. En esta entrevista, la actriz contó un momento sumamente gracioso que vivió con Enrique. Esto sucedió cuando estaban en una obra de teatro. Ella platicó que estaban haciendo Conquístame con manzanas. En ese momento, Enrique tenía que moverse, pero no lo hacía. Ella se estuvo preguntando, ¿por qué no te mueves? ¿Qué pasa? En ese momento, ella se dio cuenta que Enrique había roto sus pantalones. En esa escena, él estuvo pegado a la pared, durante todo el tiempo para no enseñarle su ropa interior al público. Realmente la carrera de Becker comenzó en los años 60. Esto debido a su participación en la telenovela La Desconocida, con quien compartió el elenco con María Rivas y Aldo Monti. A esa telenovela le siguieron proyectos como El ruiseñor, La encrucijada y Obsesión. Sin embargo, la gran fama de Enrique Becker llegó con Mundo de Juguete. Con el paso de los años, él logró participar en varios episodios de Mujer Casos de la Vida Real, al igual que en la serie, como dice el dicho. A lo largo de su muy exitosa y larga carrera, Enrique Becker suma más de 40 telenovelas. Él compartió créditos con actrices de la talla, de Ofelia Gilmaine, Silvia Derbez y Beatriz Aguirre. Tristemente es una pérdida en el mundo de la farándula que en serio deja un gran vacío. Por esta razón nosotros queremos rendirle un pequeño homenaje. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos recordar al gran actor Enrique Becker. Este fue El muro de la fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.